Emma es la protagonista principal de The Promised Neverland, afectuosa y extrovertida Emma a menudo demuestra ser una de las más huérfanos confiables y a menudo se lo ve rodeado de amigos. Ella es conocida por ella, increíble capacidad de aprendizaje, capacidad atlética y amplio optimismo, siendo uno de los niños más inteligentes que viven en Grace Filmhouse. Emma es considerado como uno de los tres productos de calidad premium de Grace Filmhouse con Norman y Ray después de su éxito de escapar de Grace Film. Junto a Ray y otros 13 huérfanos Emma busca encontrar a William Minerva quien cree que puede otorgarle a ella y a ella amigos la libertad de vivir una vida segura y pacífica lejos de los demonios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!